¡Hola chicos! ¿Qué tal? Estamos aquí otra vez ¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué hace este tipo acá? ¡Fucking hell! Vale, un tiro normal en Fortnite como pueden ver Vale, eh La bolsa casi llena Creo que a bolsa se refiere al dinero ¿O no? Juraría que he vendido todo Eh... vender ¿Cuánto tengo de bolsa? Tengo 26 Ah, es porque tengo un montón de esto Fuck Quiero vender una Sure Vale ¿Qué más? Tengo demasiado espacio en otra cosa Ah, vale Lo debo utilizar nada más Vale Vamos a expandir nuestra bolsa ¿Cómo se expande nuestra bolsa? Necesitamos bolsa Necesitamos piel de zambar No tengo ni idea de que es un zambar No Así que bueno ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ah, tenemos que ir con Hork ¿O tenemos que ir con... Jen? ¿Yogi? No, con un Gino Voy a ir con un Gino otra vez Está ya Voy a cortar Eh... Vale Vale Vale, estamos aquí Creo que está encima de la montaña esta puede ser Ahí está la águila Hay un mod, creo que les lo dije Hay un mod exclusivamente para desestimar las águilas Un poco hay demasiada en el fuego al parecer Básicamente la situación de... De morrowing se repitió Estoy grabando con otra configuración de... De la OBS A ver qué tal Básicamente... Toda la imagen va a mantenerse un poquito más limpia Porque antes se mantenía limpias Si me quedía quieto Pero se me movía el Beat Racer Y iba a tomar por culo Que son los cuadraditos epixelados que saben No al mal de los hombres Con ese es sencillo lidiar No... Es al mal dentro de mí Al que temo Recuerdas mis pecados Tengo que probar qué tal la... Wow Voy a comprobar la configuración de... Hablas de los diamantes, ¿no? De rendimiento Que tan mal va Ahí ponense de la anterior Yo... He de arrepentirme y hacer acto... De contrición Se está pecando igual en Kirat Y hay que remediarlo Encuentra una oveja extraviada Síguela... Y llegarás a una cámara Tráeme lo que encuentres dentro Entendido Y reúne a sus amigos y vecinos diciendo No, alegrados conmigo Porque he encontrado Mi oveja perdida La Cinematica de este juego, tío Jajajajajx Vamos allá Esa montaña es gigantesca, no sé si será el Everest O si un Far Cry será diferente, o tal vez ni siquiera estamos cerca, hizo otra montaña grande A ver, ovejas, sigue el troficante hasta su destino si sores dettado Ah, que bien, Ubisoft, que simpático eres Madre mía, mata el objetivo y coge su llave en la cámara de imante de sangre Vale, pero tengo que seguirlo en coche? Eh, sure bro, tengo que matarlo ahora? Nunca tenía que seguirlo sin girado solamente Sigilo a mi segundo no por ahí Eh, bueno Te atretao, sigue el troficante con la cámara Hasta la cámara No hay nada, tenemos que matarlo La traficante está demasiado lejos, joder, de Ubisoft Tío, cada pasto en este juego cuenta como una barrera y le quita daño al vehículo Muy simpatico Y el rinocionante ese, jeje, que bien Ahora rinocionante, paso de ti No me vayas a golpear, rinocionante A por acá, oh A por acá, oh No tengo que matar a esta, pero ahí está, eh, acá ¿Te mueres? Entrando acá, mora Ni siquiera pasa un switch, ni siquiera usa la llave Muy bien Me da muchas acá, muchas acá, se cae de un arco, bien Muy buena misión para estar en la cueva y oscuras Por el diametro sangre ya está Guay Hay más gente afuera Hijo de puta Sumate Excelente milicia tienes tu colega Hay otro por ahí ¿Puedo estar salvo aquí ya no? Hola, que tal, tienes una secueta? No digo nada ¿Vale ahora tengo que ir a donde? Acá Yep Alá Vamos a ver que viene esta isla también Mira, torre Pero es una torre de radio Una isla privada Una isla privada Una isla privada Voy a cortar Bueno No hay más bien acá No hay que ir a la isla Y lo corto y llego Ya No hay más sincronía ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya Si no absolutamente nada, ok. Vale, excelente. Ah bueno, estamos en una península. Fair. No se que es porque hay una acumulación de iconos acá. Vale, esto. Ni siquiera concordo la animación. Y una nota. Vale, vale. Excelente. Excelente. Vale. Una misión menos. Una pregunta. Hay una cosa del asiento de obra por ahí. ¿Qué es eso? ¿O es un campamento? No sé yo. ¿Qué es esto? Misión del asiento de obra. Vale. ¿Qué es una misión de campaña? Vale. Esta misión de campaña. Creo que no me voy a hacer más de los Guinness por el momento. Opcionales. Yo me estaba preguntando. ¿Será que esto es igual que Far Cry 5? Porque Far Cry 5 es bastante horrible en ese sentido. De que tienes que hacer historias. Tienes que explorar el mundo. Básicamente para poder ir bloqueando las misiones de esta campaña. Y es bastante antinatural el progreso de ese juego. O sea, es una ladilla. Tienes que hacer cosas opcionales. Y en plan. Está bien. Vale. Si me gustara el juego y quisiera pasármelo completo. Al 100%. Pero si quiero sumamente pasar a la campaña y ya está. No tendría que esforzarme. ¿Viste? A hacer misiones. O a andar por ahí. Ok. Vale. Va a ser un largo viaje. Así que voy a cortar. Vale. Vale. Vale, la vuelta por acá. Si el coche me deja. Oh, si llega intacto. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿El mundo bien? ¿El mundo excelente? La última vez que no hay claxon acá. Este tipo, ¿dónde coño va? ¿Están apurados? ¿Están locos? Voy a cortar. Con un signo es por el que hay bastante plazo entero, ¿no? Por las vistas que tiene. Esa es mi inmersión, cada vez que toco un pasto, ¿viste? Es acá en el templo. Vamos a encontrar la cámara secreta. Es una armería. Ajay. Longinus dijo que esto era de tu parte, gracias. Gracias, hermano. También dijo que el opio de la fábrica de té estaba listo para el envío. Hay que destruir ese venero. ¿Destruirlo? ¿Estás de broma? Tenemos que proteger ese cargamento y los campos. Amita, ya lo hemos discutido. Convertir Kirat en un narcoestado no es la solución. Sabal, no tenemos recursos naturales. Y cuando seamos libres, ¿qué? Las minas se han agonado, los campos arruinados por años. Liberamos a nuestro pueblo, ¿y luego qué? No actuamos así, no somos así. Si haces esto, no eres mejor que Pagan. Es la quiebra moral. Mejor que una quiebra, de verdad. Te ayudaré. No, 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 no he dicho nada todavía. Me alegro de contar contigo. Mohan no fundó la senda para traficar con drogas. Mamita... Ha... Patinado. Ve a la vieja fábrica de té y préndele fuego. Ya estamos hablando de opio y estamos hablando de té. ¿Tampoco es lo seguro de esto? Dios... Es una PKM. Lo tengo en el bloque de él. Me agarra esto. Dios me lo voy a agarrar. Esto, muchas gracias. Decime que no puedo consumir nada por acá. Va a salir una pena. ¿Tú qué? Creo que tienes razón. Eh, tu mano. Sé que las cosas no deberían ser así. Pero Kirat no sobrevivirá si Sabal sigue aferrado al pasado. Ve a la vieja fábrica de té. Domina esos campos. Bueno, parece que hay té de opio. Me entero. Necesito una misión. Esta misión es rechazada. Misión de Sabal. Quemarla es más rápido, ¿sabes? Hay que defenderla. Pero defenderla es un poquito más entretenido. Vamos a mantener las cosas equilibradas. Vamos a ver con este tipo. Adiós, chicos. ¿Qué? Hay algo incendiario. Lo necesitarás. No, ya tengo un cóctel molotov. Ah, bengala. También sería bastante interesante. Una bengala. Y unas dos llamas también sería rojo. Ojo no. Así es. Tu elección hubiera sido otra con 11 llamas. Págame una misión de fuego. Bien. Aunque la bengala es muy buena también. Porque te permite cremar cosas a distancia. ¿A qué coño está esto? ¿Está acá? Excelente. Nice. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una táctica de la Segunda Guerra Mundial. O mejor dicho, de Vietnam. Ya, Vietnam. Este es el raficante. Esto es un... What? Ok. Me acaba de rozar una bala. Ajá. ¿A ver? Bueno, esta mierda es lejna así que voy a cortar. ¿Me sigue diciendo que mate el objetivo y coge su llave? ¿Esa es una cosa del mundo? ¿Qué pasa siempre o qué? Pues ya estoy subiendo ya la granja esta. Se tira con genos! Creo que me quitó el mierda eso. No, no estoy arriba. ¿Te tengo que quemar exactamente de dentro o fuera? Porque esta dentro. Lo cual es excelente. No, no se están quemando, se están quemando ya eh. Buen lugar, ¿donde por qué? Es el mierda que. No, no se están quemando. Bueno, está quemando esto. Por el rey. ¿Se han entrado? Estoy en la fábrica, colega. Ya, ya, grita, grita. Miren, quiero un cigarrillo. No te quiero hacer esto, tío. ¿Qué pasó eso con la mira? Ahora le das a otro sitio. ¿Qué le pasa a la mira, tío? ¿Estoy drogado o qué cojones? Ya, estoy drogado. Claro, qué bien. Excelente. Quisieron hacer el gran Far Cry 3, parece. Supongo que en Far Cry 3 no te jodí a la puta, mira. Qué bien, tío. Excelente. ¿Qué tal si me das más resistencia? Ya que estoy drogado. ¿Qué está pasando? Calma puta. Es que quiero apagarlo. Quiero ir a... ...moniciar. ...moniciar. ¿Suena el RPG? No. Ni se que me dio un aviso. ¿Por qué no me dio un aviso? ¿Cuántas de eso te da un aviso de que viene un mortero? ¿Dónde cañita de la mierda? Eso me falta. Ahí está. ¿Qué dijo? ¡Que evita de que lo ha... Que lo ha... No es el suyo, no! ¡Está ardiendo sin control! ¡Carcha! ¡No! ¡No es el suyo, no! ¡No! 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 Evitamos que se limara el campo. ¿Qué dijo? Que evitamos que lo... Que lo que se... De cuando llevas a otro sitio. Vale, vale. Tío. No vas a ganar. Buena esa. Mira. Mira, me estoy yendo. Venga. Venga. Vale, ya está. Se va a liar a la hacendora. Ojalá estuviese allí para verlo. Tu padre no solo luchaba por el bien de su gente, hermano. También trataba de proteger la tierra. Nuestras almas están vinculadas a este suelo. Eso es lo que Amita no entiende. Vale. Ahora tengo que ir a... Misión de la... Misión La Geringuilla. Misión Rubia Sangre. No... No. No. Es que se... No. 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 Voy a ir rápido por acá. No, pero este es Tirza, ¿no? Este es el... ¿Qué coño es esto? ¿Tú no eres en Nepal? ¿A dónde coño estoy? Esto lo hubiese hecho mierda. Tolerancia cero. Esos hombres encapuchados no son como el resto del ejército. Son más rápidos. ¿Dónde coñones? No se hacen males. Ok, déjame comprar cosas. No te quedan. Voy a... cortar un poquito. ¡Oh, y sí! Encontré una disca. Te lo metí ahora que está arriba. Este sitio es raro. ¿Cómo coño descubrir ese sitio? ¿Cómo coño descubrir el viaje rápido esto? Pero bueno. ¿Dónde que hago? Hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Los que a mí están. Savado. Hemos salvado ¿Hemos salvado a todos? Vale, ese fuequito que está ahí, ¿qué es? Ah, no es fuerte. Bien, podría atacarlo con esta mierda. Esta es muy potente. Atento, hermano. Estás cerca de la fortaleza de Deplur. Tomarla no será fácil mientras Deplur controle la región. Ven con cuidado. ¿En la de aquí? Chicos. Es lo tuyo. Chicos. Chicos. Oigan. Sí, sí. Vean. Apuntame esto. No. 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 Espero que esto no separe de mi disca. Probablemente me van a mandar para el Nepal, quizás. ¿Qué? El rubí de sangre e iluminación. El rubí ha de ser devuelto a su pueblo cuando el país sea seguro. Hasta entonces, no dejes que lo roben. Lo venderán y perderemos otra pieza de nuestro patrimonio. Eso ha parecido una rada, ¿no? Mira, te mostraré dónde ir. ¿Tú qué, allá? ¿Allá arriba? No. Voy a ir por acá, plus. Voy escalando. Este... elefante... Hola. ¿Qué tal? Los grillos son un regalo, divino. Si no los oyes, es porque hay problemas. Déjate mi disca. ¡Otra vez no! Hola. ¿Quieres un viaje? No, vale. Ok, esto claramente es el mismo sitio donde bajamos antes. El tema es... Es una puta rama, tío. Ah, puedo ir. Puedo ir a pie, ¿no? Sí. Por acá. Mientras escuchamos los éxitos linduquish. Si, hay que ir al... Puto Nepal. Pero no me creo que se coman los cuerpos de los rebeldes. Bat, vas. A ver, es guay, las alusiones de Dimalaya. Y, tal vez, no estoy tan arreglado como para necesitar el oxígeno. Que, tal vez, ya entiendo un poquito más la mecánica del oxígeno. No. ¿Por qué no nos lo llevamos? Viviríamos como reyes, ¿no? El rubí y el tenor millones deben servir a nuestro ridículo. No me jodas. 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 Pero no me jodas. Estoy kiedy soy. Yo había o karán. ¿No miras cómoktorину? Sí. ¡Excelente! Con todo el molotov aquí arriba no sería muy bien. ¡Oh, alguien tiene una disca! ¡Dios, qué coñazo! Estoy cansado de colombia, colega. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me curo nada! ¡Muy bien! 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 ¡Hola! ¡Muy bien! 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 Uh oh. Eh, minas de minas o minas de minas? Minas que explotan o minas de tierra? No, 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 no. No, 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 no. No lo mated. Se no la puta, tio. No lo mate. Entendido. Se no vio como lo mate. Mi Dios, a tomar por cula. Ahora que me esta disparando. Tengo salido un tubo de ustedes, que estoy lanzando cuchillos, que bien. La rata. No le de humo. Esto es tipo racista un coñazo, tío. Bueno, este reflejo es bastante bueno. No, todo bloqueado. No puedo empezar el arco con esto. Es que se joda el arco, no me está ayudando bastante. Rafa, coño. Tengo que buscar algo. Qué cosa. Dios, otra vez. Qué buen resultado, tío. Qué buen resultado, tío. Qué buen resultado. Me gusta esta miración. Buah, esto se roba bastante Y así yo quiero tardar bastante esta mierda Prendo bien que otro Tengo un RPG al lado me parece No es un diamante No es un diamante Ok ¿Por qué no disparo? Joder, tarda bastante, pero no disparas a mi ahora Ah, por cierto, una diferencia entre este Far Cry y el Fak3 Que Fak3 también lo tenía, pero no era tan... Tan hardcore Es que cuando tu disparas La sensibilidad cambia No se ha llamado Me está dando perezo esta mierda Me romperé los huevos ¿Desapareció? Tronofranco No No Fak3 Debemos encontrarlo de una vez Debemos encontrarlo de una vez ¡Dale! ¡Y usted se cae ya! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡Muy bien! Una vez se cambia rápido Ok No sé si estoy ahora al sitio de donde quiero. Porque hay un puente elevadísimo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Pasando. Es el sitio donde se acuerde. Qué bien. Esto fuera Far Cry 2. Estoy ya muerto, pero hace tiempo. ¿Qué me tiene? Sure. ¿Sabes que no salve? ¿Sabes que no salve? Ah, mi disca. Vale, voy a ir al asentamiento. Voy a... Prensé las armas que agarré. Y corto. Así que cuídense. Un saludo y chao.